Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta ¿Cómo se prepara la uña de gato para la artritis? Recordemos que la preparación más simple de uña de gato es la infusión que se elabora con 10 gramos de la corteza seca por taza de agua. También se puede tomar un extracto estandarizado. Una dosis habitual es una cápsula de 20 miligramos 3 veces al día durante 10 días y una cápsula al día a partir de entonces. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.